¿Sabes cuándo se encienden las luces de Navidad en Villa Nueva de la Serena? ¡Será el día 29 de noviembre! ¡Este año va a ser alucinante! ¡Qué guay! ¡Nevará! Nos haremos fotos con los tibus de la tele y entraremos en un laberinto mágico lleno de luces de colores. ¡Qué ilusión! ¡Ven con nosotros a encender la Navidad! ¡Te esperamos el 29 de noviembre a las 8 y media en la Plaza de España! ¡Seliz Navidad! ¡Ayuntamiento de Villa Nueva de la Serena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!